El entrenador catalán tiene muy clara su idea. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez ya lograron esta temporada el fichaje de Kylian Mbappé, por lo que muchos ponen el foco ahora en el atacante noruego del Manchester City, objetivo para él podría colaborar el propio Pep Guardiola. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El técnico catalán, en conversaciones privadas dentro del club ciudadano, ha deslizado en más de una ocasión que no vería nada mal intercambiar al nórdico por Rodrigo Góez. Pese a que este movimiento no interesa a la entidad madridista. Pep Guardiola nunca ha considerado a Erling Allen un jugador imprescindible, pero si ve al brasileño un jugador top que se adaptaría a su estilo, ya que tiene capacidad de jugar en todo el frente de ataque. Los últimos meses han sido de mucho ruido sobre el futuro del paulista, aunque la confianza en él es máxima, algo que se ha demostrado en estas primeras semanas de competición oficial, por lo que no se valora su salida, aunque para Florentino Pérez poco o nada tiene que ver con Allen. En la entidad madridista están atentos a la posible sanción de 70 a 80 puntos que podría recibir el Manchester City por supuestas irregularidades que están siendo investigadas por la Premier Ligue. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.